¿Cómo traducir el idioma del teclado en Samsung Galaxy J4? Si quieres traducir el idioma del teclado, quieres cambiar el idioma, en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer, que es sencillo. Lo primero, entras en la aplicación de ajustes. Ahora que estás en ajustes, tienes que bajar hasta administración general. El idioma, idioma y entrada de texto, teclado en pantalla, teclado Samsung, idiomas y tipos, aquí vamos a darle a administrar idiomas. Aquí ha sido un segundo y simplemente seleccionamos los idiomas que nosotros queramos. No se puede poner más de cuatro, dice, bueno, vamos a poner por ejemplo alemán y español. Ahora simplemente cuando tengas el teclado activado, como puedes ver ya nos aparece en la tecla del espacio español, simplemente para cambiar tienes que deslizar hacia un lado para ir cambiando, ¿vale? Y así sería, hasta la próxima.